Audio Jungle La verdad, gobernador, estamos bastante agradecidos que en este día que es a vísperas de nuestro aniversario tengamos estas buenas noticias, noticias que hemos esperado tanto tiempo se han hecho ajustes presupuestales para este año y creo que la decisión política del gobernador también ha sido esa que se construya el asfalto de esta vía tan importante que va a beneficiar a todos nuestros amigos mototaxistas, por ejemplo que ellos hacen una ruta, a todos los pobladores de Puerto Mazuco a todos nosotros que transitamos a diario esta vía que también transitan nuestros amigos de Guaypeto y de otro distrito cercano todos los días esta importante vía Señor gobernador, de verdad, muy agradecido por su visita también debo agradecerle públicamente hoy día, gobernador que también nos se ha transferido un millón ochocientos mil soles que hoy día ya está en nuestras cuentas de la municipalidad si bien es cierto hace un mes atrás simbólicamente se nos ha entregado un cheque pero ya hemos verificado gobernar nuestras cuentas y actualmente ya está en nuestras cuentas y nosotros de acá ya podemos disponer ese un millón ochocientos mil para diferentes expedientes que tenemos para hacerlo realidad una vez más, muchísimas gracias señor gobernador y de verdad muy feliz y contento de recibir estas noticias justo a vísperas de nuestro aniversario gracias 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 señoras y señores para hacer esta carretera Mazuco-Puerto Mazuco pero también eso se va a complementar con el mantenimiento de la carretera que existe por ejemplo entre Punkiri y Guaypeto y de esa manera fortalecer todos estos tramos que unen a la provincia del Manu con la provincia del Tambopata creo que ese es el camino trazado y en eso vamos a seguir insistiendo hay una serie de proyectos productivos que tenemos para fortalecer el campo el proyecto del cacao que se debe iniciar en esta próxima semana por un valor de 5 millones de soles el proyecto de la aspersión de riego que va a favorecer a las comunidades que tenemos a lo largo de la interoceánica los proyectos de Procompite que también le van a permitir a las asociaciones de agricultores participar para fortalecer lo que son sus capacidades con equipamientos, con inversión por proyectos que van de 200 mil soles por cada uno de ellos y que va a generar y mover la economía de nuestra región yo creo que en ese sentido nosotros estamos haciendo nuestra función fuertes palmas para el gobernador regional piedra señoras y señores ahí lo vemos al gobernador gracias señores bueno nosotros estamos prácticamente dando inicio a lo que es la construcción de la carretera Mazuco, Puerto Mazuco una obra con un valor de 5 millones en las que hace justicia a un anhelo largamente esperado por los pobladores de aquí de Mazuco creo que esta obra beneficiará a todo lo que es este sector que va hasta la parte del puerto y de esa manera también darle mejor calidad en lo que es la conectividad en el transporte entre lo que es Mazuco y Puerto Mazuco nosotros vamos a continuar en este trabajo y creo que es hora en que los alcaldes comiencen a ejecutar ya el dinero que les hemos transferido por parte del gobierno regional para sus proyectos de expedientes técnicos ya están en las cuentas y esperemos de que se terminen hasta diciembre para poder generar el próximo año una inversión de cerca de 300 millones de soles Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle